¡Hola a todos! Este vídeo es continuación de unos vídeos anteriores que he dedicado a cómo comprobar fase y neutro en un enchufe, en una toma. En lugar de utilizar la toma de la pared, lo que he hecho ha sido sacar los tres cableados en un tablero para poder trabajar más cómodamente. Para poderlo tener un poco más claro, ya digo, más cómodo que no, enfocando la pared, que hay problemas de luz y demás. Pues nada, recordemos que para poder determinar fase y neutro, podemos realizarlo con busca polos, podemos realizarlo con polímetro y hablaba en el vídeo anterior que también podemos realizarlo con un neón. En el vídeo anterior había un pequeño problema con el neón, que la medida al aire con el neón, vosotros, algunos usuarios, me comentabais que se podía realizar y con este neón no ha funcionado, luego veremos por qué. Pero bueno, vamos a ver la prueba lo primero. Bueno, conectaremos el tablero a una toma de enchufe y si lo comprobamos con un neón, donde tengamos colocada la fase, el mismo se iluminará. Ahora, como tenemos bastante luz ambiente, el neón apenas se ve que se ilumine. Ya digo, hay todavía bastante luz de ambiente. Se ve muy tenue. Con el polímetro lo mismo, con la punta al aire, podíamos realizar la prueba una apoyada en el terminal de fase y la otra punta al aire. A esto ya he dedicado vídeos anteriores. Y bueno, me comentasteis que con solamente un neón sin resistencia se podía realizar la prueba. Siempre que estuviéramos aislados, que no estuviéramos, pues, tocando la pared con la mano o descalzos, vamos. Estar tocando temas de electricidad descalzos, pues la verdad es que es de suicidas, básicamente. Pero bueno, ya digo, con un neón, tal como me comentabais, que quede que lo comprobaría, se puede detectar fase y neutro. Voy a enfocar un poquito más la cámara para que lo veamos mejor, el neón. Y, si tocamos con los dedos una de las puntas y con la otra punta tocamos el cable de fase, veremos que, tal como veis, el neón se ilumina, por lo tanto, podemos determinar cuál es la fase. La toma de tierra no se iluminará, claro está, y el neutro tampoco se iluminará. Porque en este caso, el neutro tiene cero voltios. Podemos encontrarnos que tengamos, tal como comenté en el vídeo anterior, fase y fase, o sea, dos fases, por lo tanto, se iluminaría en los dos. Esto sería con un neón sin resistencia. Vamos a ver ahora un neón con resistencia interna, el típico, o la típica lámpara de neón. Tocamos, y la misma, tal como veis, se ilumina. Pues había una duda en el vídeo anterior, y era que, con un neón reciclado de un electrodoméstico, en este caso era reciclado de un termocalentador de agua, pues el mismo tocábamos con la mano, varios usuarios me decíais que sí, y el mismo, ya digo, no se iluminaba. Si tocamos con el neón, en este caso, el mismo no se va a iluminar. Tal como veis, tenemos la fase, y el neón no se enciende. Giramos por si acaso, y lo mismo. La duda es si el neón está en buen estado, vamos a ver que sí. Si tocamos toma de tierra, vemos que se ilumina, y si tocamos neutro, vemos que se ilumina. Por lo tanto, el neón está en buen estado. ¿A qué se debe esto? Pues a que, en este electrodoméstico antiguo, ya digo, era un termo de hace bastantes años, podía tener unos 20, 25 años, pues el neón que colocaron, le colocaron dos resistencias. Pero bueno, esto ya será tema para un siguiente vídeo, en el que veremos cómo colocando dos resistencias, podemos evitar las fluctuaciones que puede hacer un neón, los encendidos leves, que en algunas ocasiones sucede. Pero, ya digo, es un tema que ya comentaré en un vídeo siguiente. Pues nada, aclarad el tema de que, con solamente un neón sin resistencia, podemos determinar dónde está la fase, ya habéis visto que sí, se puede hacer. Con el típico neón con una resistencia, básicamente sería lo mismo que tenemos en el interior de un buscapolos, no hay diferencia con esto, se puede determinar cuál es la fase y el neutro. Pues nada, un saludo para todos, y que sigáis visitando los vídeos, repara tú mismo.